¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Acercaos! ¡Es que machaca cabezas, eh! ¡Quietos, quietos! ¡Relajaos, eh! ¡Relajaos! Un poquito Eso para que os tosteis ¡Venga, venga! ¡Te quemas, te quemas! ¡Genial! Muy contundente Justo lo que yo quería Lo que pasa es que este no me permite hacer el ataque ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Venga, venga! ¡Chulo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Condenado, eh! ¡Esciva muy bien, eh! ¡Esciva esto! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Te animas! ¡Esa no la has activado! ¡Es que nos dejamos! ¡Mala bestia! ¿Qué haces ahí? ¡Joder! A ver A ver Creo que tengo que tener por ahí un diseño para aplicarle A ver Mira Fuergo Infernal estándar Electricidad Nivel 2 Para un pico Seguro que hay algo Mira, piqueta Inmovilidad Impacto nivel 2 Vale, ese está bien Sangrado Incendiario Venga, este Fuego Encima lo va a quemar El golpe que le va a pegar ¡Joder! ¡Chaval! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos que ir a ver al Dr. Cere Que nos hemos entretenido aquí Eso que tengo ahí Veo a la cueva de noche y recoge las setas Vale Venga, vamos El Dr. Cere por aquí A ver Vale Ya sé dónde está Toma Vaya colegilla Le he metido ahí, eh Venga, saltamos por aquí Venga, Dr. Cere Aquí tiene la muestra Ahí no está Estará aquí dentro Sí Ah, Crane Pasa, pasa ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente Justo le estaba hablando al Dr. Camden de ti Hola, señor Crane Es un placer tenerle con nosotros Parece que es usted extraordinario A un lugar de sangre Esta criatura tiene una sustancia muy interesante Fotosensible Seguramente letal si se utiliza en un arma Pero acentrémonos Añado el reactivo que queda Y un vial de reserva de antifina Madre mía Madre mía Madre mía Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado ¿Candem, sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado Esto podría explicar las distintas mutaciones Pero no puedo Candem podría Él tiene el equipo Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación Podéis hablar por radio ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane Tardaríamos años Moriríamos antes de que terminara Agua por todas partes Y ni una gota que beber ¿Y si le llevo todo esto a usted, Dr. Camden? En persona Los datos y las muestras de tejido Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso Para mí y para todos nosotros Contactaré contigo cuando todo esté listo Y ahora vete Hay mucho, mucho que hacer Vale El tejido de Luis es un valés arrecoso ¿Qué? ¿Cómo? Joder, Rajín Eso era cosa mía Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo Si no eres más que un turista Pero escucha La hemos cagado Joder ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Y todo va Ve a la estación de clasificación Y busca un lugar donde esconderte Voy para allá Omar, detrás de ti ¡Detrás de ti! ¿Rajín? ¡Rajín! Joder, macho Breken Breken Breken, ¿me recibes? ¿Dónde se ha metido el chaval este? Voy en busca de Rajín ¿Rajín? ¿Está aquí en la torre? No Omar y él se fueron a volar el nido Y se han metido en problemas ¿Cómo? ¡Parte pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto Se lo robé a Raíz ¡Madre de Dios! Estoy cerca Lo pondré a salvo Breken ¿Más te vale? ¡Rescátalo, ¿me oyes? ¡Rescátalo para que le parte el hocico! ¿Se abeja de algo de esto? No Pues por lo que más quieras No le digas nada Saldrá a buscarlo Y no quiero que la maten también ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre ha dicho! ¡Chingada madre! Este rajín, chaval ¿Qué pasa? ¿Roonde? Estás de quietecito Sí, ya habría muerto. Rajín, rajín, rajín. Tío, ¿dónde está arriba? ¿Arriba dónde? ¿Te tengo que subir arriba al puente? Joder. A ver, ¿por dónde subo? Había un poste, me parece que me permitía subir. Voy a subir al almacén por ahí. No, por ahí. Es arriba en el puente, tío. Tengo que ir. Queda un rodeo. Venga, vamos. ¿Qué cojones el rajín este? Se me ha ido a un nido de coléricos a volarlo con la dinamita. Tela, tela marinera. Venga. Vamos, por aquí. Aquí. Joder. Esto no pinta bien. ¿Dónde es? Registra los cuerpos. Rajín, ¿dónde coño te metes? Brecken, soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado, ni rastro de Rajín. Mierda. ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralos, ¿me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. La estación de clasificación es allí. Es que la almacén es allí. A ver, a ver, a ver, a ver, que esto se me está yendo. ¿Dónde cojones está Rajín? Ah, en el siguiente edificio, vale. Vale, aquel de allí. Para cruzar. Genial. ¿Qué tontería acabo de hacer, tío? No sé por qué me pensaba que podía saltar encima de la farola, tío. A ver dónde me deja, ahora. Pues el área segura más cercana, y ahí no se eden muy bien. A ver. Vale, no estoy lejos. Venga, vamos. Para aquí, para aquí. Para aquí. A ver, ¿dónde estás Rajín? ¿Dónde estás? Mira. Eso, eso me lo he quitado en medio. Joder, hay otro de esos, macho. Fuera. Vale, ahí puedo acceder ahí. Y bien, aquí también. Un segundito, chicos. Disculpa, chicos. Tenía que atender una llamada. Vale. A ver. ¿Dónde estás Rajín? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. Tiene que haber algún hueco por aquí que me puedan meter. Vamos a ir con el pico. No tiene ningún hueco por el que pueda entrar. A ver. Vale, ahí me voy a ver. A ver, vamos a ver. Ninguna puerta ni nada, no me lo puedo creer. Hombre, si se han cerrado ahí, se han cerrado bien, ¿eh? A ver esa puerta de aquí. ¿Tampoco? No, hay que entrar por otro lado, está claro. A ver. Joder, ¿por dónde cojones entra aquí? Está todo cerrado, ¿eh? Y por el techo no he visto acceso. A ver. Por cojones tiene que ser por aquí. Tiene que haber alguna ventana de estas que está abierta. A ver, esta no. Me indica ahí. Aquí. Me indica aquí. Pero la ventana está cerrada. Ninguna abierta, no me lo puedo creer, tío. ¿Cómo cogen ese entruey? A ver si es que se me ha pasado algo, tío. Ahí no puedo entrar. Ah, puede ser que haya que abrir una de estas puertas. Con algún... Mira, aquí. No, este no. Eso se abre, pero a lo mejor se abre de dentro. No creo que haya que empujar el vagón, ¿no? A ver. No. Sí, ya sé que tengo que... Ahí va, cuidado. Tengo que entrar ahí dentro, pero... A ver cómo... Hay una cuerda ahí. A ver. Ah, mira, hay una puerta aquí, coño. Joder. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Parece que Rahim ha escapado. Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación. Vamos, Rahim. No te mueras. 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 Vale. ¿Dónde estás, Rahim? Eso es. Venid aquí, hijos de puta. Joder. ¡Venid conmigo a la tumba! Eso es. Vale. Vale. A ver, que te cito. Está buenas. A ver. Genial. Arruina tengas. A ver. ¿Dónde estás? Golfo. Aquí. Uff. Me he dejado seco, ¿no? Vale. ¿Puedo abrir por ahí? No, tengo que abrir por el otro lado. Crane. Creía que no lo conseguiría, así que armé las bombas. Explotarán en menos de tres minutos. Oye, estás sangrando. Me he cortado. No es nada. Tío, coloca las bombas. No te muevas. ¿Me oyes? Ahora vuelvo. Vale. Genial. Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal, cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. Aquí. Ahí está, vamos. 45 metros. Tres minutos restantes. Joder, me voy a meter en un nido de coléricos. Esto tiene huevo. Por salvarle el culo al chaval. Venga, vamos. Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. Vale. ¿Dónde? Pártame. Madre mía, chaval. Lo que hay aquí. ¿Ves ese por aquí? Vale. La primera está lista. Presta atención. Busca unas escaleras y sube al piso de arriba. Busca otro pilar como el de antes. Por aquí. Venga, vamos bien, vamos bien. Eso es. Otro pilar. Madre mía, los dejas, hijos. Otro pilar. Vale. Por aquí. A ver, a ver. Allí. Vale, hecho. Listo. Bien. Ahora sal como si te siguiera el diablo. Sí, sal, pero ¿por dónde? Por aquí. A ver. Por ahí. Ahora hay que bajar, ¿no? No, por ahí no puedo. Por ahí. Vamos. Vámonos. Vámonos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Rahim! ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! ¡Rahim! ¿Me recibes? ¡Pierda! Tranqui, tranqui. Vamos a ver dónde está Rahim. ¡Métete! Vale, veo la escalera. Rahim, Rahim, Rahim. ¿Dónde estás? Abre. ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! Tenías que haberlo visto, Rahim. ¡El edificio entero se vino abajo! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Rahim, para! ¡Rahim, soy yo! ¡Soy yo, tío, Trey! ¡Adiós, tío! ¡Rahim, para! ¡Es una puta herida de mordisco! ¡Puto niñato de mierda! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Qué marro, chaval! ¡Qué marro, chaval! ¡Rahim está muerto! ¡No chingues! ¡Vuelve aquí! ¡Y ni una palabra, Jade! ¡Aún no! ¡Joder, tío! ¡El chaval, tío! ¡Tío! Rahim está muerto. No, no me lo creo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Tengo que volver a la torre y pensar en qué voy a decirle. Joder, qué marrón, chaval. ¡Qué marrón! Venga, vamos. Estoy corriendo a la torre. ¿Qué hora es? A las seis. Me quedan dos horas y media de luz. ¿Qué hora es ahora, Jade? A ver qué le decimos. Oye, que me he tenido que cargar a tu hermano que se había infectado y que me estaba atacando. Que si no me lo cargo, me muerde a mí también. Y eso que ya dejó Jade desde el principio bien claro que era su hermano protegido y que... ¡Joder! ¡Qué marrón, chaval! Me viene un idiota. Venga, venga. Proba el pico. Ha probado el pico. Contundente. A ver. ¿Tienes tú algo para mí por ahí? Nada. ¿Té? ¡Odio a ti! ¿Dónde está el café? ¿Breken? ¿Cómo murió? Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuve opción. Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio, pero... Lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. ¡Dios! Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. ¿O no? ¡Jave! ¡Jave! ¡Espera! ¡Mierda, Jave! Dale. Dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. ¡Oh! ¡Jave! ¡Baja! ¡No podemos dejar que se lo lleve! ¿Qué pasa? Vale, muy bien. Imagino que nos están atacando los hombres de Raid, ¿no? Vamos. Pues a por ellos. ¡Ah, no! Están atacando al laboratorio de Zere. ¡Joder! La que se ha montado aquí, pero en un segundo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Y el camión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Veis! ¡A ver! ¡Meteros hombres de raíz! ¡Mucha de paña! ¡Mucha de paña! ¡Mucha de paña! ¡Mucha de paña! ¡No! 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 No hay nadie dentro Han cogido a Cere y se han largado Vaya Joder Encuentra al doctor Cere Vámonos de aquí Mierda Brecken Han secuestrado a Cere Su camión está ardiendo ¡Maldito sea! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Raiz? No teníais que haber ido al colegio Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Raiz Seguro que han llevado a Cere allí Ve, búscalo y traelo de vuelta con vida ¿Me has oído? Venga, vámonos de aquí ¡Genial! ¡Vámonos, vámonos! Que siguen ¿Miren? Se van Bueno, por lo menos no son... No son coléricos Vamos a ponerlo en atrás ¡Uff! Se va Vale, no, listo Vale, a ver Según el mapa tenemos que ir ¿Dónde Raiz? ¿Dónde Raiz? A ver, está ahí en colegio ¡Vamos! bien, boqui abierto eso es vamonos a ganar puntos jugando a todos los que puedan todo recto por aqui voy, voy, voy voy a ver si puedo descansar y pasa la noche y una leche, esto hay que hacerlo asi eso es vamos por aqui, bien vale por aqui como dicen tecno vale vale bien, bien, bien ahora, ahora ahora es cuando hay que descansar por aqui por aqui por aqui bien, bien esquivado, bien estamos llegando, venga no breken, la base de operaciones está rodeada las puertas están cerradas no creo que pueda entrar pues busca otra entrada mira por detras pero no hagas mamadas esos cabrones te descuartizaran si te atrapan vale, mira por detras no no ahi no puedo subir a ver ahi vale, ahi como entro vale vale, hay guardias ahi estos están como entro ahi jaja vale, hay que entrar por el edificio no pasa nada tu tranquilo he encontrado una entrada aunque no ha sido fácil voy a entrar estate bien Anelta suelte cuidado si no pasa cuidado cuidado tierra el fuego necesito la pistola vale se hace una cura no no las guardias a ver si esto no lleva a algún sitio vale ahí ahí, ahí a ver ya te tengo cabrón cuenta cubierto eso es vale vale hay alguno más vale, tengo que ir por allá a ver a ver no se supera perfecto rifle policial si, si me lo llevo así vale, ya no hay colericos vale vale, vamos a ver vale estos rifles los voy a vender luego me van a dar buenos cuartos por ellos a ver, esto puedo abrirlo no, y esta puerta tampoco tengo que subir, ¿no? bueno, subamos por ahí por ahí no puedo por ahí no puedo eh, ahí debería poder agarrarse no no, vamos a agarrar, vamos a agarrar vamos a agarrar a ver ahí no voy a llegar no, la opción es subir por la escalarilla esa esta eso es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? hay algún guardia más por ahí, pero no sé muy bien dónde vale ah, mira esto lo ha terminado a ver a ver ahí llego de un salto, sí vale, bien y ahí llego también de un salto hay un guardia espero venga baja, vamos al lío ajá, tengo que ir ahí arriba, vale me está tirando cuchillitos, no lo puedo creer yo voy a acabar contigo ah, vale a ver yo creo que estoy agarradizo vale yo creo que aquí ya es tontería tirar con el arma de fuego a ver ¿qué hay aquí? la fe clavos mira una selva, figuría zombie alcohol café dos tonos vale a ver, a ver, a ver más cositas, beca munición, la ventaja, muy bien a ver aquí vale, aquí es aquí entra la guarida de Raiz los matones de Raiz los matones de Raiz han secuestrado a Cere han asaltado su camión y se lo han llevado todo incluido cualquier paquete de investigación que hubiera preparado aquí creina, ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del Sai lástima, agente Crey habla el ministro de defensa pero, ¿qué coño? ¿qué cojones está pasando? ¿qué ha pasado con el Sai? digamos que el servicio de auxilio internacional ha pasado a un segundo plano nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado harran zona objetivo de nivel 1 espera, espera, no cuelgues no podéis bombardear la ciudad aún hay cientos de personas inocentes aquí quizá miles irrelevante lo hacemos para salvar miles de millones de vidas seguro que lo entiendes vale, vale, pero escucha hay un científico llamado Cere que está investigando una cura y está muy cerca he visto lo que ha averiguado si bombardeáis la ciudad he entendido las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desolada son ínfimas, pero... tienes 48 horas cuarenta y ocho horas hágase prisa a ver... ¿dónde puede estar? abre a ver agua mira, una barrita ¿qué es eso? cigarrillos cigarrillos joder con los cigarrillos cable eléctrico a ver, a ver por aquí piso 5 mierda está roto quizá pueda abrirlo a la fuerza venga, vamos vale, y ahora es cuando me tengo que dejar caer, ¿no? esto no pinta muy bien a ver a ver déjate caer de ahí, bien y... adentro adentro, ¿dónde? aquí aquí vamos estoy justo aquí vamos al lío espero que no lleven armas de fuego no estás muerto, me oyes joder le he metido dos cacharrazos y aguanta, ¿eh? joder, que toña le he metido a esa está lo menos así está lo menos así está lo menos así está lo menos así ¿me ibas a arrancar el qué? a ver, aquí hay cositas un cuchillo roja y cemitear mira componentes químicos clavos no hay nada, ¿no? vale vamos a hacer una cosita es hora de sacar a nuestra amiga dónde está nuestra escopetita a ver, por aquí, por aquí entra ah, sí, la tengo, la tengo equipada vale, vale, vale venga, vamos a reírnos un poco vale venga, otro capullo ¿me vas a arrancar el qué? pues sí, que se han recibido esos carros ¿eh? ¿que me vas a arrancar el qué? inventario iré a ver mira, botequín lote de botequines este no es el ordenador de ETH, ¿no? va, por ahí vale a ver, mira no hay nada bueno mira, alcohol y jalba a ver inventario, a ver pico de escalador pico de escalador rifle, rifle es que esto paga muy bien por ellos pico de hierro mira, estos picos los desmontos, sí vale esto que está, venga, para abajo y tú ¿y tú dónde te metes, viejo amigo? joder, aquí tiro rice, ¿dónde estás? condenado, te voy a meter un escopetazo que te voy a dejar seco a ver a ver a chete malo planta cero, no está breken, no he visto hacer dentro pero el edificio parece estar vacío hay una plataforma subterránea puede que esté ahí ahí está pico de hierro y mercenario muy bien 28 metros mira munición de pistola muy bien a ver munición para el rifle uy, qué bien vamos a tirar con el rifle un poquito plataforma subterránea por ahí no puedo entrar a ver si hay algún acceso por aquí por aquí mira me da igual si está loco o no lo que no quiero es que se cabree conmigo por aquí vamos a pasar por aquí así dónde estáis que no veo vale, a ti ya te he visto aquí vendría muy bien granadas vengo vamos a alimentar y vamos a asignar unas cuantas a ver granadas caseras perfecto las voy a poner por la ultravioleta buen trabajo toma no sé si ya ha hecho algo venga pasa no te quedes ahí atascado vamos a quitar la luz no sé no sé qué me ha disparado tío se me ha hecho encima quien sea y no le he visto venir tío y es que en este juego las almas te funden a ver, un segundito amigos estoy solicitado chicos estoy solicitado chicos fría lo hemos matado de mi lado lo hemos matado de mi lado no te preocupes toma no te preocupes .. ha caído Ahí vas Ahora sí Se ha caído, sí A ver, a ver, a ver Mira Te veo, te veo Mira, se muñeca ¿Y por aquí? Para hacerme botiquines Hacia despacio Hay un, ahí Te estoy viendo Toma, chaval Te la comes No te quedes atascado Se va a quedar atascado Me cago en la leche No queda aún, acá se ha quedado ahí Mira, si aquí hay un montón de munición Vale, pues venga Fusil Ahí está ¡No! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Calma, doctor Soy yo Crane Gracias a Dios Escucha Es importante Ya no estoy a salvo Como ves Pero mi investigación no debe morir conmigo No vas a morir, doctor Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor Ah, sí 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 Pero mira Mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Campbell Por eso le di los paquetes a Jade Sé que dijiste que los entregarías tú Pero ella estaba allí y el tiempo es oro ¿Doctor? Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico Persigue al escorpión, no escatimes en medios Será un placer ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis Nunca Y yo nunca hablaré No me sacaréis a nada Ahora mismo me preocupa más evitar que escapes Tienes que hacerte hablar, doctor ¡Sádico hijo de puta! ¡Es un anciano! Auxiliad al doctor Y llevad a Crane al foso He encontrado a Ciri Quería llevarlo de vuelta con Brecken Pero Rai's y sus hombres los tendieron una emboscada No sé qué será de mí Ni del doctor ¡Levantadlo! ¡Mierda! ¡Doctor! Eres un lobo Con piel de cordero ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras Eres el mayor mentiroso ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame hijo de puta! ¡Eso! Pierde el control Los americanos son únicos para eso Si yo... No está mal Retirad los cadáveres Dejad a Crane Si señor Bueno Sobrevive la arena Chicos ¿Sabéis lo que significa eso? Se vienen a por nosotros 800.000 Vamos a hacer una pausilla Vamos a dejar el capítulo aquí Menuda Menuda la que estamos metidos ¡Puf! No sé cómo acabará la cosa Bueno Por mi parte nada más Os recito al siguiente capítulo Qué emocionante está esto Veremos a ver qué pasa Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!